Estamos aquí tratando de captar una especie de tetra, pero muy hermoso, tiene el cuerpo como si fuera oro, amarillo y una línea doradita, voy a mostrarles la franja, la franja en su cuerpo, un poquito tímido, como que se estreje, exactamente, lo sepa, como se llaman estas tetras, nos lo deje aquí en el comentario, por favor, estemos atentos, esta hermoso este ejemplar.